Si algo es No está entendido Es que nada hay que entender Solo hay que fluir Solo hay que ser Mirar al cielo Lo mismo el infierno Solo es ir sin tiempo Sintiendo Fluyendo Un destino Un instinto Algo tan complejo Es tan sencillo Un destino Un instinto Algo tan complejo Es tan sencillo Un instinto Un instinto Un instinto Un instinto Un instinto Gracias.